Estamos con Fernando Alba, él es director de marketing y ventas para Samsung México y estamos en una tienda que está ubicada en Polanco que es Best Buy porque justamente acaban de lanzar un espacio donde la gente va a poder entrar y probar todos los productos que hay aquí en esta tienda. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, platícanos de todo este espacio que hay aquí. Fíjate que me encanta la pregunta porque es la primera vez que estamos creando una alianza entre dos grandes líderes tecnológicos. Samsung por un lado, líderes en tecnología, en desarrollo, en innovación y por el otro lado Best Buy, líder en ofrecer todo tipo de productos y servicios al consumidor final. Entonces creo yo que estamos ofreciendo una experiencia única en México. ¿Y en qué consiste esta experiencia? Prácticamente lo que estamos ofreciendo es toda la gama de productos de la división de audio y video ofrecidos aquí en este espacio. La gente va a poder venir, va a poder jugar, va a poder interactuar, va a poder aprender cómo usar nuestras Smart TVs, cómo complementarlas con accesorios, cómo ir navegando, etc. Entonces es un sinfín de posibilidades las que va a poder tener el consumidor en este espacio. Estoy viendo muchos productos nuevos que vimos en el SES, que hemos estado notando a lo largo de este año. Por ejemplo, por allá anda la televisión Ultra HD. ¿Todos los productos que ve aquí la gente los va a poder adquirir? Sí. De hecho es parte de la estrategia que traemos. Así como presentamos en el SES, obviamente vamos estudiando al consumidor mexicano, haciendo entrevistas, encuestas, viendo qué es lo que le interesa al consumidor mexicano, qué necesidades tiene y lo vamos trayendo a México. Y ahorita que estás hablando de la televisión Ultra High Definition, precisamente ya estamos lanzando oficialmente la 85 pulgadas Ultra High Definition y a finales de agosto, principios de septiembre, estamos incorporando dos televisores adicionales, un 65 pulgadas y un 55 pulgadas con tecnología Ultra High Definition. Y aprovechando la pregunta, ahora que viene el mundial próximamente, ¿cuánto estará el rango de los televisores como estos televisores Ultra HD? Mira, te puedo decir que este televisor tiene un precio de $750 mil pesos, porque es un diseño icónico, es un diseño que desarrolló Samsung para diferenciarnos totalmente de lo que es hoy la televisión. Los televisores que estamos a punto de lanzar en 65 pulgadas va a estar aproximadamente en $130 mil, $135 mil pesos y el de 55 pulgadas en aproximadamente $95 mil pesos. Entonces obviamente van a ser ya televisores mucho más accesibles. ¿Planean sacar otros espacios en otras tiendas en México a nivel nacional? ¿Cómo está el proyecto ahí? De hecho, este desarrollo se hace en México y hoy en día se está empezando a exportar al resto del mundo. O sea, hoy en Casa Matriz están muy contentos del proyecto, de la alianza que estamos desarrollando con Best Buy y ahora somos como punta de lanza. Entonces ahora este proyecto seguramente lo vamos a empezar a ver en el resto de Latinoamérica, en algunos países de Europa, en Estados Unidos, etc. Entonces estamos muy contentos de empezar a ser como realmente innovadores, ¿no? En cuanto a cómo demostrar los productos, cómo demostrar cómo tener mejor sinergia con el consumidor final. Tenemos mucha curiosidad y seguramente tú sabes que nos des una breve probadita de lo que vamos a ver en IFA. Así sabes. De lo que van a ver en IFA va a ser la extensión de línea de Ultra High Definition. Que de hecho ya te dije que viene un 55, un 65 pulgadas y quizás un par de tamaños más. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. En la parte de audio y video. En la parte de celulares pues presentaremos algunos, a lo mejor alguna Galaxy Tab diferente, ¿no? En la parte de línea blanca por ahí algo más de conectividad, etc. Cámaras y demás, es lo que probablemente veremos allá en IFA. Probablemente, exactamente. Pues muchas gracias por tu tiempo, Fernando. ¿Algo más que quieras agregar? No, que vengan a visitar Best Buy Polanco. La experiencia de compra es increíble. Van a poder realmente entender lo que es las Smart TVs de Samsung porque les vamos a presentar las televisiones del paso 1 al paso 6 totalmente interactuando con el televisor. Entonces, creemos que es una experiencia única. Vengan, conozcan Best Buy Polanco y prueben Samsung. Perfecto. Gracias.